Yo siempre tuve la idea y la ilusión de hacerme una recua de burros para viajar a La Paz. Allá donde iban nuestros antepasados, nuestros abuelos, a traer lo que aquí no había. Pues 100 años atrás, según me platicaba Tio Chavalo Romero y mi abuelo que viajaban a La Paz. Y es bueno revivir. La Paz Andamos recordando cuando ustedes andaban a caballo. Me gusta que la pique de todos los de antes, ¿verdad? Los de antes. Ahora está muy diferente todo, ¿verdad? Cargas en burros adonde van a llevar a ninguna parte. Se acabaron las recuas. Y ahora trato de llegar a La Paz con esta recua siguiendo el camino. El camino ya. La Paz con esta recuas. La Paz con esta recuas. La Paz con esta recuas. Yo creo que este camino lo vamos a disfrutar cada momento, cada paso. La Paz con esta recuas. La Paz con esta recuas. La Paz con esta recua. La Paz con esta recuas. Te salen.